En Salto hay una problemática tremenda con decir aborto y hablar sobre aborto, donde salen en los medios de comunicación, sale en la pantalla en la que estamos, en el lugar donde estamos hoy, sale una pantalla hablando sobre que las mujeres que abortan son asesinas y realmente creemos que eso es vulnerar el derecho de las mujeres salteñas para poder acceder a un derecho que tienen como ciudadanas uruguayas. Puntualmente, ¿hay desconocimiento respecto a la situación y a las posibilidades que tiene la mujer? Sí, hay desinformación, que eso es lo peor de todo porque hay gente que tiene mucho dinero y que lo que está haciendo es persuadir a las mujeres para que no interrumpan el embarazo, para que no puedan ejercer un derecho que tienen como mujeres porque el aborto es un derecho humano, no es que las mujeres son asesinas, eso es algo que es para transversar la información y para poner a las mujeres en un estigma de que las mujeres que abortan son asesinas y eso no es así. Y más con el tema del posaborto, que eso me pareció tremendo porque hoy estoy acá en mi casa comiendo y me desayuno la situación en el Canal 4 donde compañeros mujeres que están trabajando la temática del aborto desde que es un trauma y de que las mujeres que lo hacen son asesinas. Y a mí eso realmente, a nosotras nos juntamos acá mujeres, varones a debatir sobre la situación y lo venimos haciendo ya en varias oportunidades, el sábado tuvimos una jornada de encuentro porque creemos que a esta gente conservadora que tiene pensamientos religiosos y impone su moral por lo que las mujeres deciden, nosotros creemos que nos podemos hacer más fuertes juntándonos, abrazándonos y trabajando el aborto, hablar sobre lo que es el aborto sacándole todos los estigmas y perjuicios que tiene la sociedad salteña sobre el aborto y lo que nosotros decimos es que las mujeres son sujetas autónomas, que pueden decidir sobre sus vidas y que la ley que tienen desde el 2012 le garantiza acceder a los abortos seguros en el sistema de salud y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá, debatiendo y hablando sobre nosotros sobre los derechos que tenemos nosotras las mujeres. ¡Gracias!